¿Qué es el Black Knight Film Festival? Con el director de cine chileno Matías Vise, que viene a presentar su exitosa película El castigo que ya ha tenido recorrido, estreno en salas en Chile. Matías, bienvenido nuevamente a Mundo Películas. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco primero, porque tuviste el estreno de la película ya, ya la presentaste acá al público, cuéntanos un poco cómo fue la recepción. Sí, primero nada, muy importante estar en la competencia oficial del Tallinn Black Knight Film Festival. Es un festival clase A, es un festival de los más importantes del mundo, entonces estar aquí es buenísimo para el recorrido internacional de la película. Y fue una función muy bonita, se llama el Teatro Coca-Cola. Es un cine increíble, gigante, que se ve y se escucha muy bien. Y nada, fue emocionante, la sala estaba llena, hubo una recepción increíble, hubo un bonito conversatorio después. Así que nada, estamos súper felices. Además, no sé, vino la Coral Cruz, que es la guionista. Estuvimos con Adrián Solar, también el productor. Entonces, es bonito como la primera vez que se muestra la película afuera y empieza como el recorrido. Y dentro de la recepción del público, porque la película tiene un contenido que es bastante interesante, que es un contenido que es muy fácil de identificarse con las mujeres, sobre todo con un tema que es un poco tabú. ¿Cómo sientes un poco también la recepción de las mujeres? Porque igual es una película que cuando vamos llegando al final, no solo para las mujeres, pero es como un poco un shock, porque en realidad es un tema que está ahí, pero que no se suele tocar mucho. Y de ahí también a mí me parece que es una película feminista, pero que debería estar en más espacios femeninos, sobre todo. Tanto en Chile como internacional. Y bueno, de ahí también viene que la... Por eso viniste con Coral también, porque Coral es la guionista y la gestora de la idea que finalmente tú dirigiste. Cuéntanos un poco de eso. Sí, es una película que invita a reflexionar. Es una película que habla de la maternidad. Nosotros como, más allá de tener un punto de vista que lo tenemos, en el fondo finalmente nos parece importante que la película nos haga reflexionar. Y eso ha sido súper bonito porque más allá del desafío técnico que lo tiene la película, del desafío actoral, del desafío de dirección, finalmente lo que queda mucho es que la película permanece en El Espectador. Y eso nos ha pasado, nos pasó en Chile, cuando mostramos la película y nos ha pasado acá también, que gente se nos acerca y dice todavía sigo pensando en la película, todavía estoy reflexionando. Y en el fondo, claro, habla de la maternidad, de cómo se llevan el peso las mujeres, primero para ser madres, para toda esta presión que existe en la sociedad, y luego por ser perfectas y por ser buenas madres y por ser felices. No está esa, la opción como de sufrir o de pasarlo mal o de arrepentirse también, que sí la tiene el hombre, que el hombre se separa y casi que renuncia a la paternidad y termina siendo incluso un buen papá o un buen hombre. En el caso de la maternidad es imposible, todo el juicio que se viene como de la sociedad y de los roles, de los pesos de los roles, aquí en la película nos planteamos qué pasa si las cosas son al revés, qué pasa si damos vuelta la balanza, entonces como con pequeñas reflexiones o metiéndonos en poquitos espacios que quedan ahí como medio tierra de nadie, la película abre un tema que está totalmente tabú o debajo de la alfombra y es esa reflexión, que es cómo nos organizamos como pareja, cómo nos organizamos como sociedad, porque más allá de un tema de pareja, por el momento es cómo nos dividimos los roles, las tareas en la casa o los tiempos, pero también es cómo nos organizamos como sociedad, antes claro, los niños eran como de la manada, eran alimentados, criados por toda la manada, pero ahora es la mujer la que es responsable y ojalá que no se note que tiene que llevar al hijo al doctor, que no falte nunca al trabajo, que si el hijo está enfermo tiene que salirse a la mitad para ir a buscarlo al colegio, así que invisibilizar esa parte de la maternidad, entonces claro, cómo nos organizamos como sociedad también, más allá de como pareja o como familia, entonces a través de una historia como de suspenso, que es claro, la historia de una pareja que se le pierde un hijo en el bosque, pareciera que hasta ahí nomada es la película, finalmente, claro, la película te invita a reflexionar sobre un tema mucho más profundo. Sí, porque de hecho hay varias cosas en la película, lo que mencionaste recién, pues cuando ella hace el juicio hacia él, ha llevado dos veces al niño al doctor y él le responde, no, yo estoy seguro que lo he llevado más veces y ella se acuerda perfectamente de las situaciones en las que él llevó al hijo al doctor, entonces ahí se genera, con ese tipo de cosas se va generando eso que dices tú, que es como un análisis como de nuestra sociedad en base a la maternidad, porque efectivamente si fuera ella la que lleva dos veces al niño al doctor, el juicio es como mala madre, claro, es completamente brutal, mientras que como que se naturaliza un poco la ausencia o que el padre no haga más cosas porque claro, está... Tiene que trabajar, el primer horario, pero ¿qué pasa cuando se da vuelta? ¿Qué pasa cuando el hombre es el que tiene que faltar al trabajo por ir a buscar al hijo al colegio cuando está enfermo, por llevarlo a las clases de natación, ¿cachai? Entonces como todos esos puntos que quedan medio como en una nebulosa, la película los aborda y los cuestiona sin tener una respuesta en la conducción, simplemente como poniendo un tema sobre la mesa y invitándonos a reflexionar cómo somos como sociedad y sobre todo cómo somos nosotros mismos. Y hablando de los desafíos de la película, ¿en qué momento decidiste hacer la película en un plano secuencia y cómo fue el trabajo de filmarla? Porque me imagino que tuvo que haber sido... Tú eres un director como muy de teatro al principio, que con mucho ensayo... Cuéntanos un poco cómo fue esa parte. Sí, fue muy bonito. Cuando Coral... O sea, yo estoy hablando con Coral, teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Coral Cruz, que es la guionista de la película, ella había sido consultora de guión de la vida de los peces, había sido consultora de guión de la memoria del agua, de tu piel. Teníamos muchas ganas de trabajar ya ella como guionista. Y me proponen la idea de una pareja que se les pierde un hijo en el bosque y un poco qué les pasa a ellos con esta situación. Y ahí yo les propongo que la hagamos en un plano secuencia. Yo desde el sábado, que es mi primera película, que es una película del año 2003, tenía muchas ganas de volver a hacer un plano secuencia, o una película en plano secuencia, pero sentía que tenía que... que la historia en el fondo... o sea, que jugarle a favor, que sea una mejor película si yo la contaba en un plano secuencia, y no un lucimiento técnico. Entonces, cada vez que me venía como una idea de plano secuencia, yo decía, no, ahí prima la forma, prima la cámara, más que lo importante sea la historia. Y me pareció con el castigo que la historia en el fondo iba a ser una mejor película si la contábamos en un plano secuencia, los personajes iban a poder desarrollarse, y para los actores también iba a ser, por un lado, muy difícil, porque no podían haber errores, y era un trabajo como de mucha delicadeza y de mucha potencia, pero por otro lado tenía algo a favor, que tenían toda la película para vivir el viaje o el arco dramático sin cortes o sin ninguna intervención. Y además es una película en que queríamos que fuera todo muy realista, que no hubiera como una intervención cinematográfica ni de música, ni de cortes, ni de saltos de tiempo, ni de artificios en el fondo. Ser muy realista, el plano tampoco es un plano que busca como el lucimiento de la cámara, o demostrar lo difícil que hicimos, sino simplemente era seguir a los actores, seguir la historia de la manera más simple y honesta posible. Y fue un trabajo increíble, primero de mucho ensayo, en que pudimos compartir, leer el guión, hablar de nuestras propias experiencias, como enriquecerlo, como enriquecer los silencios, enriquecer la historia, que ya venía con un increíble guión. Mucha conversación con la Antonia Sejils, con el Néstor Cantillana, con la Cata Saavedra también. Y luego ya vino un momento realmente de ensayar, de aprenderse los textos, de empezar a pararnos y decir, bueno, hagamos la película realmente. Estuvimos en el Parque Maguida, ahí en Santiago, en La Reina, con todo el equipo, porque era una película que no se podían ensayar solamente los actores. Aquí había una maquinaria que se rompía como esta tercera pared en el fondo y el equipo técnico estaba dentro de la película, porque la película pasaba en 160 grados, entonces en los ensayos tenía que estar el camarógrafo, bueno, Gabriel Díaz, que es el director de fotografía y cámara de la película, tenía que estar el sonidista, tenía que estar el que hacía foco, tenía que estar la asistente de dirección, la asistente de dirección, o sea, todo el equipo que estaba detrás de cámara tenía que estar en esos ensayos. Y primero ahí, en el Parque Maguida, fuimos como armándola, yo quería que ellos estuvieran en un exterior, que pudiéramos poner los autos, que se pudieran mover como en la naturaleza. Y luego ya nos fuimos al sur y en el sur tuvimos dos semanas, tuvimos una semana completa de ensayo, que primero empezábamos a ensayar como las primeras cinco páginas, ahora vamos a ensayar desde las cinco a las diez, y al final de la primera semana ya ensayamos la película completa, hicimos una toma cero, que le llamábamos, como una primera toma, para después hacer siete tomas finalmente de la película, y cada día, o además hacíamos una toma al día, porque la película sucedía al atardecer, entonces necesitábamos esa luz, ese momento con los rayos del sol, para que al final de la película sea casi de noche, hacíamos una toma, y luego yo me iba a revisar esa toma, con Rodrigo Saquiel, que es mi montajista, que es mi montajista de mensajes privados, que no íbamos a montar la película, pero sí la mirábamos, tomábamos notas, revisábamos, y un poco hacíamos el trabajo de montaje, porque yo llegaba con correcciones para la toma siguiente, entonces no sé, tenía treinta anotaciones, llegaba donde Antonia, y le decía, no sé, desde cosas técnicas, como en este momento, hay que pararse por acá, o hay que hacer la vuelta así, hasta cosas más de que lo que está sintiendo el personaje, y así con cada actor, así con la cámara también, entonces cada día la toma iba creciendo, iba profundizando, hasta que hicimos siete tomas, y me quedé con la toma seis, que para mí fue la toma perfecta, de hecho ese día dije, como no tengo comentario, nos queda una toma más, hagámosla obviamente, sigamos explorando por donde vamos, pero ya está perfecto. Oye, y me imagino, cómo nace la decisión de no ponerle música a tu película, porque igual, conociendo toda tu filmografía, me parece que es uno de los elementos más importantes en tus películas, trabajando con tu hermano Diego Fontesilla, con Inverness, con Arranquemos del Invierno, ¿cómo tomaste esa decisión? Desde mi perspectiva, me parece que quizá, pudo ser un poco difícil, porque tú siempre has tenido, como las películas de Matías Dice, vienen con la banda sonora. Sí, es verdad, porque, a mí me encanta la música en las películas, creo que te ayuda a llegar a una emoción, que sin la música es muy difícil, el trabajo que he hecho con mi hermano, con Diego Fontesilla, con Inverness, con Arranquemos del Invierno, o sea, son bandas sonoras, además, que funcionan por sí solas también, la vida de los peces, la memoria del agua, son bandas sonoras que también tienen su propio camino, pero nos parecía, y me parecía, que en esta película, tenía que ser un trabajo distinto, o sea, hay como despojado de elementos, muy desnudo, muy crudo, la película tampoco tiene luz, o sea, es realmente la luz natural, el trabajo de sonido, es un trabajo muy sutil, que todos los sonidos que aparecen en la película, vienen también del mismo bosque, en el que grabamos la película, entonces, claro, renunciar a algo que me encanta, que me encanta el trabajo de la música, pero sentía que eran pos de la verdad, esta película, o sea, que tenía que ser así, despojada, desnuda, y un trabajo muy realista, muy enfocado en el fondo, en los personajes, en seguirlos, en seguir sus emociones, en seguir Antonia, en ver cómo esta mujer, va en el fondo, descubriendo, y en ese sentido, me parecía muy importante, que sea una cámara que acompañe, no una cámara que se luzca, ni que sea virtuosa, sino simplemente, que los acompañe, y que acompaña al personaje de Antonia, en este proceso, de ir descubriendo, qué es lo que le va pasando, mientras que está buscando a su hijo. Y para filmar esta película, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste, aparte de la pandemia? No, yo creo que era que, era un desafío actoral, o sea, había un desafío de dirección, un desafío técnico, pero finalmente, el gran desafío era actoral, o sea, era que llegáramos a los lugares, que queríamos llegar, y sobre todo con verdad, que eso fue súper bonito, de hablarlo con Antonia, por ejemplo, que claro, uno tiene una idea, y en el guión, lo poníamos, o sea, hacíamos, el personaje llega, aún está emocionado, o está llorando, y Antonia me hacía una cosa muy bonita, que era como, no sé si voy a llegar ahí, ¿cachai? Como no voy a mentir, ¿cachai? Si es que no llego ahí, de verdad, no lo voy a hacer, ¿cachai? Y eso era muy bonito, porque era bueno, pero yo también quiero llegar ahí, ¿cachai? Entonces, bueno, construyámoslo, construyámoslo para llegar ahí, y todo va a estar en el otro actor, ¿cachai? Todo va a estar en Néstor, todo va a estar en lo que te proponga también la Cata, Sabera, o el Jair Yuri, ¿cachai? Como, en los ojos del otro actor, hay que encontrar esa verdad, y llegar a esa emoción, y además de la situación que estábamos viviendo, igual obviamente había una situación, está el hijo perdido en el bosque, están ochociendo, o sea, es una situación límite, realista, porque no hay como elementos que sean muy extraordinarios, es todo súper realista, pero sí, a mí me encantó esto como de, bueno, hagámoslo de verdad, real, y si hay que buscar al niño, y meternos en el bosque, dos minutos, bueno, lo vamos a hacer, para que la película y para que el espectador sienta también esa verdad, entonces, logramos finalmente llegar a esa emoción, la película tiene un final, siento yo, actualmente increíble, de una potencia brutal, y llegamos de verdad, o sea, y en eso ayudó el plano secuencia, ¿cachai? en tener como este viaje emotivo, con un equipo además, que era pequeñito, y que se iba moviendo por el bosque como un cuerpo, ¿cachai? y eso era súper lindo, que estábamos ahí, el equipo técnico, el sonido, la cámara, el foco, el diastragma, moviéndonos así como si fuéramos un solo cuerpo. Y si el trabajo, el mayor desafío era actoral, ¿cómo? Bueno, tú ya trabajaste con Néstor y con Antonia en mensajes privados, sabiendo el desafío que tenía esta película, la parte de la actuación, ¿cómo decides quedarte con ellos? No, porque bueno, para mí era, yo necesitaba una especie como de selección chilena, o sea, quería como a lo mejor de lo mejor, y para mí Antonia es increíble, el Néstor Cantillana también, la Cata Saavedra también, o sea, como necesitaba tremendos actores, también está el Jair Yuri, el Santiago Urbino, o sea, realmente un elenco increíble, y claro, yo había trabajado con la Antonia muchísimo, o sea, con la Antonia hicimos sábado, esto también en La Vía de los Peces, está en la Memoria del Agua, está en el mensaje privado, o sea, nos conocemos muy bien, ya entramos como trabajando con todo lo que hemos trabajado antes, tenemos muchos ensayos en el cuerpo con la Antonia, nos gusta mucho el trabajo conjunto, la Antonia es una actriz que propone mucho, que te desafía mucho también, que tú le tiras una y te devuelve dos más, que ha hecho después le dos bis tres de vuelta, entonces también es muy motivante, y con Néstor también, o sea, Néstor es un actor que también habíamos hecho La Memoria del Agua juntos, teníamos muchas ganas también de volver a hacer algo, y claro, además me necesitaba actores muy completos, que vinieran del teatro, que no solo vinieran del teatro, sino que también estuvieran constantemente haciendo teatro, también la Cata Saavedra, que para mí es de lo mejor que hay en Chile también, entonces era un placer como tenerlos a ellos, esta especie como de selección, y acompañados con un guión que era súper claro, en ese sentido el guión ayudaba mucho, un guión brillantemente escrito por la Coral Crew, y el trabajo ahí era cómo lo llevamos al bosque, cómo el bosque también es un tercer protagonista de la película, nos costó mucho hasta que encontramos el bosque Kijir, que es un bosque que está en el Lago Ranco, increíble, que por un lado es hermoso, pero al mismo tiempo es amenazante, desafiante, entra ahí y cruje, y hace frío adentro del bosque, y toda esa sensación uno la vive ahí, y eso también nos ayudaba, por eso a mí también sentía que era bueno ensayar la película antes, en Santiago y todo, pero yo sabía que cuando nos metiéramos a ese bosque, wow, iba como a crecer mucho también. Oye, y finalmente, después de desmenuzar un poco más la película y el trabajo que realizaste, estamos hoy día en Tallinn Black Night Film Festival, donde ya presentaste la película, la película también se ha presentado en ciudades cercanas, y va a seguir durante el festival, están en la competencia, ¿alguna expectativa? Porque están en la selección oficial además también. Sí, siempre, bueno, ya estar en la competencia es increíble, o sea, ser parte de las películas seleccionadas, es un tremendo empujón para la carrera internacional, aquí empieza en el fondo la carrera internacional de la película, seguramente, bueno, todavía no se puede contar mucho de lo que viene, los festivales que vienen, pero la película va a tener un recorrido importante, y nada, nosotros estamos como disfrutando estar acá, ya los premios ya un poco no dependen de uno, dependen de circunstancias, de los jurados, de las otras películas también, que también es una programación súper potente, entonces, nada, como disfrutar y confiar también en lo que está pasando con la película, o sea, la película realmente genera conversación, y eso lo vimos en Chile, y lo estamos viendo acá, y eso a mí me tiene súper orgulloso. ¿Y posibilidades o todavía no se sabe? Porque la película estuvo estando en Chile, estuvo en cartelera, le fue muy bien la recepción del público, fue increíble, la película, porque obviamente la gente nos va a empezar a preguntar, ¿dónde podemos verla? Sí, todavía no se puede contar, pero va a estar, bueno, va a dar una vuelta larga de festivales, seguramente va a estar en plataformas, en algún momento, no muy lejano, y bueno, y en Chile todavía sigue disponible en algunas salas independientes, la película está recorriendo regiones también, en el verano también van a pasar muchas cosas con el castigo en Chile, y la carrera internacional que recién comienza, así que en verdad es como muy bonito, por primera vez, yo creo que yo arranco con una película en Chile, que también fue bonito, primero empezar en Chile, y después hacia afuera, y acá ver claro, qué es lo que pasa con la película, y qué camino tiene también. Bueno Matías, muchas gracias por haber conversado con nosotros nuevamente, con esta tremenda vista de fondo, felicitaciones por la peli, y mucho éxito con lo que se viene. Ya, pues bacán, muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!